Hola amigos de Mindful Spanish with Sergio. Yo soy Sergio y con este vídeo de hoy inauguramos la lista de reproducción Mindful Spanish Amigos Friends. Y no podía ser menos, no podíamos empezar con otra cosa que no fuera uno de los productos que nos representa en todo el mundo. Allá donde vayamos con este producto la gente se enamora un poquito más, si cabe, de España, de nuestro país. ¿Cuál puede ser este producto? ¿Tienes idea? A ver, inténtalo, a fa que es. Bueno, paella, gazpacho, aceite de oliva virgen extra. No, el producto que nos trae uno de mis amigos es el jamón ibérico. Ya está, ¿qué más digo? ¿Habéis probado el jamón ibérico alguna vez? Si un día vais a España, lo primero que tenéis que hacer nada más aterrizar el avión es ir a probar el jamón ibérico. O, si me ocurre otra cosa, que es poneros en contacto con mi amigo José Sol, Joseph San, José Sol. Él es español, pero ahora reside en Inglaterra, en el Reino Unido. Y desde allí organiza eventos con el jamón ibérico por todo el mundo. Como nos cuenta en su vídeo ahora, ha estado por Australia y, bueno, no os quiero contar nada más, no os quiero adelantar nada, nada, nada de su vídeo. Nos ha dejado un mensaje, nos ha mandado un vídeo a Mindful Spanish para que os lo pongamos a vosotros y que averiguéis un poquito más, que aprendáis un poquito más del jamón ibérico para que sepamos lo que él hace y para que os podáis poner en contacto con él en un momento dado, que queráis organizar algo. Aquí abajo, en la descripción del vídeo, os voy a dejar todas sus redes sociales y todas las posibilidades de contacto que tenéis para poder hablar con él y preguntarle lo que queráis o organizar lo que queráis allá donde estéis, en cualquier parte del mundo. José, muchísimas gracias por tu amabilidad, por estar ahí desde el principio y muchísimos éxitos. No te deseo suerte porque no te hace falta. Tienes el mejor producto y tienes una manera de ser y una manera de dar todo lo que tienes al mundo que todo el mundo te recibe con los brazos abiertos, sobre todo con el jamón ibérico. Muchísimas gracias por el vídeo, por animar a mis alumnos, que seguro que lo van a agradecer y por descubrirnos uno de los productos más importantes que tenemos en nuestro país, en España. Un abrazo grande, José. Y estudiantes de Mindful Spanish with Sergio, hay que escuchar atentamente. Esto es Input en español y es mucha información de mucho valor. Muchas gracias y nos vemos en este vídeo y en el siguiente vídeo. Cada semana hay muchos más vídeos, ya lo sabéis. Un abrazo a todos. Me llamo José Sol, vivo aquí en el Reino Unido desde hace 10 años, me dedico al mundo del jamón, vendo jamón ibérico en el Reino Unido y por el mundo. Yo creo que soy una persona afortunada, no solo por ser español, sino por poder dedicarme a vender uno de los mejores productos que tiene España, que es el jamón ibérico. El jamón ibérico es el mejor embajador de la gastronomía española y, por lo tanto, gracias al jamón se me abren un montón de puertas que me permiten crecer personal y profesionalmente. He tenido la suerte de viajar con el jamón alrededor del mundo. He estado en Estados Unidos, he estado en Rusia, en diferentes países de Europa, he estado en Corea del Sur y en Australia también he hecho un jamón tour. Ahora aproximadamente voy a empezar en China. Mi base es el Reino Unido, donde vivo aquí con mi familia. La verdad es que, orgulloso de ser español, para mí aprender español ha sido mi lengua nativa y, por lo tanto, no valoro la dificultad de hablarlo. Pero sí es verdad que es el segundo idioma más hablado en el mundo y, por lo tanto, aprender español es algo muy importante, de cara no solo a negocios, sino a turismo y poder viajar a un montón de sitios hablando con este idioma. Os animo a hacerlo, os felicito por intentar hablar nuestra lengua y, bueno, pues os invito a seguirme si queréis conocer más de mis aventuras con el jamón en mis redes sociales, en Spanish Handmaster o en Mr. José Sol. Os mando un abrazo muy fuerte y todo el ánimo del mundo para que continuéis con el aprendizaje de la lengua. Gracias.